hello hello michi bar me cracks we are six hundred thousand holders from the united states welcome people to my channel chip army ya somos 600 mil holders estamos regocijados vamos a ver si es verdad 601 mil 426 cuentas señoras de 36 minutos 59 millones 27 millones hace un minuto más de 17 131 millones hace un minuto señores la gente está activa 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 nuestro precio está señores miren el análisis pueden buscarlo en el vídeo anterior señor este análisis se desplomó por estos cabrones estos cabrones de editor o señores no sólo mando así con nadie de verdad yo soy usuario de hit oro pero miren lo que dijeron hui buen chip oye que cuando chivas te oímos estamos en ello hemos lanzado algunos teasers hoy alguno de esa gente lo que están burlándose de uno no voy a dar una noticia más señores lleno de odio con hit oro porque esta gente lo que están aprovechándose del fomo de nuestra moneda y buscando básicamente no quiero decirlo pero vi un seguidor y like porque no puede ser que les sea tan difícil hacer una caballa como esa comenten del like miren la gente chivas mera mera ni que pronto respuesta correcta chivas la luna señores ya estoy virado con esa gente editor o porque fue uno de los culpables de que no tuviera fuerza miren lo hayan de sólo aplique señoras y señores ustedes les gusta el gráfico yo sólo voy a enseñar la realidad pero lo hay pero también de en vivo en vivo yo también vamos arriba miren la ian de rebotó pan rebotó ahí verdad donde mismo yo lo puse porque el que porque yo no lo puse más para adelante o más para atrás eso es lo que ustedes tienen que ver porque eso yo no lo he movido de ahí ustedes pueden ir al vídeo anterior no pueden ir al vídeo anterior eso no se ha movido no se ha tocado incluso yo lo dije antes de hacer análisis miren este análisis que yo hice porque tal vez que usted sea hacer loco usted se hace el loco yo sólo voy a señalar lo voy a modificar me es el análisis que yo hice esa rayita le puse día y para adelante era por ahí que estábamos porque mira donde yo puse todo arriba se cayó por eso cabrones no pudieron evitarlo supuestamente dando cotorral a uno no no está claro ya que esa gente no tan impone nada nosotros tenemos que seguir celebrando que somos diciendo mejor tenemos que seguir activos que amazon miren la noticia de jefe eso que eso fue lo que hizo que el bitcoin señor el bitcoin miren el bitcoin aquí el bitcoin gente no le gusta el bitcoin pero el bitcoin en la real tú me entiendes el bitcoin sube nosotros estamos bien eso es en cuatro horas mi gente mirenlo aquí cuatro horas o sea que nosotros estamos subiendo estamos subiendo de una manera oscilante la manera que subo en lo gráfico es oscilando mire ahí por ejemplo estaba era preparándose era para una subida por ejemplo y venía en una leve reestructuración hacia abajo y ahí hizo una explosión mirenlo ahí así me meto van a ser la moneda de nosotros como siempre lo han hecho señores no no se lleven de que que chivas da muertos nada de eso nosotros tenemos por ejemplo mire yo tengo 65 millones enterrados cuando yo no te retenía esa cantidad ahora yo veo la estadística mía y yo veo que yo tengo ahora 77 o sea yo voy bien y eso lo que tiene cuántos días porque eso lo que tiene día básicamente no tiene mucho tú me entiendes y estoy recibiendo adicionalmente un 312 por ciento de tv un a cada 24 28 por ciento y de chip un 4.84 o sea yo no lo veo de una manera negativa yo lo veo de una manera positiva porque nosotros estábamos en chivas suave hermano nosotros estamos ahora mismo esperando que lleguen esa gente por ejemplo el amazon job posting algo también para los españoles cursos en chicos estamos inspirados por la innovación que está ocurriendo en el espacio de la cripto moneda y estamos explorando cómo podría verse esto en amazon dijo la compañía un comunicado no entiende entonces qué pasa eso hizo que el bitcoin subiera está buscando ahora los 40 mil pero así es que lo busca miren el gráfico aquí no crea que lo va a buscar en líneas rectas él no lo va a buscar en líneas rectas él va a buscar eso básicamente me va a hacer un poquitico aquí miren los 40 mil a donde está ahí estamos en 38 mil señores m entonces esa noticia le lo está buscando pero ya pasó entonces qué significa esa operación que está ahí señores señores qué significa esa operación que está ahí desde los habitados los 40.5 23 ahora están los 38 que eso lo que va a romper para arriba lo que pasa fue que se encontró con esta resistencia aquí señoras y señores que las monedas son así eso por resistencia y miren lo de miren miren por ejemplo mi gráfico como fue señores porque ustedes se hacen lo loco se les envíe a mí hay que yo me quillo hay que esto que quites ya está lo loco desde ya está lo loco mira por ejemplo ustedes se hacen lo loco si yo agarro así por ejemplo yo lo voy a poner otra vez el gráfico como estaba ahí es que yo me quillo tú me entiendes vamos a hacerlo de nuevo para que tú vea que vamos a dar con lo que yo quiero que ustedes entiendan miren por ejemplo usted vieron el disco en que estaba buscando más o menos la reestructuración la rectificación de 38 para una hace una solidificación hay un suelo eso es lo mismo que nosotros hicimos aquí pero aquí nosotros nos encontramos con esa resistencia que estaba ahí me entiendo esa resistencia que estaba ahí es la misma que está provocando esto aquí tú me entiendes esa fue la misma resistencia que nosotros no encontramos ahí me entiendes pero aquí porque los mercados se repiten tú me entiendes míralo hay ser la misma resistencia que nosotros no encontramos ahí entonces qué pasa ustedes ven esta oscilación que tenemos aquí verdad este algo eso es lo mismo que estamos haciendo aquí pero versión miniatura si nosotros ponemos eso en cuatro horas por ejemplo ve ayer lo tenía un gráfico de una hora voy a explicar pero si tú lo ponen un gráfico cuatro horas es la misma situación entonces el rango de movimiento que es lo que yo siempre le explico siempre le explico eso pero el baile ahí ahí tiene esa moneda pero lo aquí ahí mismo esa moneda puede oscilar ahí y todavía está normal siendo un gráfico en cuatro horas totalmente predecible que no va a ser fake out fake out que se devuelva lo que hizo por la caída de y toro que no nos listo no tuvimos fuerza aparte de la reestructuración que hizo el bitcoin pero recuerden que nosotros somos monedas de centavos ok mi gente seguimos aquí vean lo que dijeron esa gente editor o buen chip o en este caso oficialmente no ha sido listado en y toro pero tenemos planes de avisarle pronto señores miren estos 8.6 trillones nuevas posiciones adheridas archivas ahora aprovechando el precio que tiene señores la gente está activa 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 están la gente de chip army dando post sobre lo de amazon pero recuerden que amazon está explorando eso para llevar su plataforma y no de quedarse atrás señores o como la vez de netflix y blog buster la blog buster no creyó en la era digital y terminó disolviendo blog buster amazon te niega los planes de aceptar vtc pero que ellos están explorando esa información tiene lo están explorando mirarlo ahí explorando entonces no es que la niegan pero no está la están aceptando en vivo ahora mismo pero que eso es lo que nosotros como chip army debemos hacer crear fomo noticias para que entiendan que nosotros estamos ahí y somos grandes profesionales perfectos tenemos nuestro chivas swap y todo lo demás ok ok mi gente activen las notificaciones compartan del live en el canal a disfrutar señores ustedes no quieren dinero realmente realmente yo me doy cuenta de que ustedes no están en dinero porque yo le pongo las cosas que estamos haciendo dinero miren este vídeo hay tron ese prueba de pago todo y ustedes no pueden activarse como comunidad con cinco o seis dólares donde el tron está subiendo ahora muchísimo señores ustedes no entiendo qué tipo de comunidad son ustedes realmente pero espero que decidan algún día tenerlo con el sitio que quieren hasta la próxima no